hola 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 con todos bienvenidos bienvenidas una vez más a un nuevo vídeo bueno el día de hoy vamos a aprender a hacer estas hermosísimas coronas navideñas con muy poquito dinero y mira qué hermosas quedaron ponte cómodo y vamos a comenzar bueno en esta primera manualidad lo que vamos a hacer es que vamos a estar utilizando una corona de las que vieron en mis decoraciones anteriores de otoño lo que vamos a hacer es que vamos a sacar con cuidado todas estas cositas que éste están aquí ustedes ven tiene las flores tiene algunas calabazas como pegadas entonces todo esto está pegado con silicón y lo que voy a hacer yo es que lo voy a retirar si ustedes quieren pueden ayudarse con un con un cortador una tijera lo que sea porque pues éstas están muy pegadas entonces lo que vamos a proceder es que vamos a sacar todas estas ramitas de esta corona y la vamos a dejar limpia bueno ahora que ya está la corona totalmente limpia vamos a dejar esto por aquí por un ladito y ahora con estas ramitas que son de la tienda de el dólar todas estas las compré estas son unas cherries que las compré ahí compré alrededor de 10 y lo que voy a estar haciendo es que solamente voy a estar utilizando los tallos todo esto de aquí lo vamos a sacar lo voy a cortar y vamos a estar solamente utilizando estos palitos estos palitos de aquí procuren dejar un como que el muy largo a su tallito para poder meterlos aquí alrededor de esta corona ok miren más o menos tienen que quedar así así es como tienen que que dejar sus palitos y bueno vamos a estar sacando varias de éstas para poder hacer nuestra corona de cherry ok ahora entonces ya tenemos todos sacados todos partidos cortados y lo que vamos a hacer es que vamos a ir metiendo uno de cada uno de los palitos aquí yo no quiero ponerle como yo no quiero ponerle silicona porque esta corona pues la vamos a tratar de reutilizar en todas las estaciones posibles sea navidad sea otoño como ustedes vieron entonces pues miren lo que vamos a hacer es que vamos a ir colocando estas cherries así si tú quieres tener esta coronita ya por siempre vas a vas a poner la silicona que yo no voy a poner silicona porque después quiero reutilizar esta corona ok entonces al momento de que tú vas a insertar las las los palitos de estos si sientes o ves que se te salen por aquí atrás lo único que haces es vas a cortar el exceso así como yo lo hice y lo vas a ir poniendo como de ladito ok para que quede como que para que se vaya rellenando y no pasa nada si se ve la corona no pasa nada porque lo estamos haciendo como tipo rústica entonces si es que queda así rellenita pues súper bien y si se ve la corona un poquito no pasa nada entonces vamos a a tratar de meter todas estas cositas por aquí y vamos armando nuestra color y también en esto es lo que les digo si se sale simplemente corten aquí el exceso y listo ahí vamos bueno miren como pueden ver así nos quedó la coronita está súper fácil y hermosa de hacer bueno aquí estaba decidiendo a ver si es que le colocamos este moñito este de aquí porque miren si lo ponemos se va a ver mucho más hermosa esta corona se va a ver como tipo este colgadito por aquí miren ahí está y se me estaba ocurriendo ponerle por aquí este moñito bueno no es un moñito si no es un adorno en la parte de aquí este también lo compré en la tienda de dollar free y pues ahí quedaría así déjenme lo vamos a sacar para que ustedes puedan ver cómo queda que me quedaría algo así si lo ponemos por aquí quedaría algo así ustedes pueden decidir si lo dejan así o lo colocan simplemente así la coronita se ve hermosa de todas formas miren se ve bellísima pueden dejarlo así o la pueden colocar simplemente sin este sin este accesorio y se ve de todas formas hermosa la corona me costó creo que fue el agarre el 90 por ciento de descuento esta corona me costó si mal no recuerdo como un dólar algo así y pues entraron de estas de las cherries me entraron como 8 8 palitos entonces vienen siendo 8 dólares esta corona te sale alrededor de 9 10 dólares y pues si vas a las tiendas está corona te ca como por 24 25 dólares y está hermosa y lo mejor de todo es que tú la hiciste para decorar tu hogar así que está hermosísima ahí pueden colocarla pues en la cocina en la entrada a la puerta donde ustedes quieran y también como les digo tienen la opción de ponerla así con este arreglito ahí ok así que bueno vamos a hacer la segunda manualidad que les tengo preparadas para ustedes vamos a ver si es que cuál va a ser su preferida la número uno o la número dos bueno vamos a hacer la segunda opción de la coronita que también es utilizando una corona de estas esta es una corona igualmente reciclada de a como que como la que les mostré anteriormente ok es la misma corona tenía dos de esas así que pues bueno voy a estar utilizando hice básicamente lo mismo quite todo lo que las flores de otoño y ahora sí vamos a convertirla en una corona navideña voy a estar utilizando este otro tipo de cherries que son estas de aquí estas las conseguí en hobby lobby y me costaron la cantidad de un dólar ok no mentira dos dólares porque están con el 50 por ciento de descuento y cuestan no mentiras y me costaron un dólar 1.99 están con el 50 por ciento descuento y me costaron 99 centavos o un dólarito ok lo mismo que cuestan en la tienda del dólar hay muchas cosas que puedes conseguir en esa tienda de hobby lobby por el mismo precio que en dollar tree o la tienda del dólar ok bueno también compré estas de aquí que son tipo unas hojitas yo las conozco como orejitas de conejo a estas plantas no sé o estas hojas no sé ustedes como las conocen pero yo las conozco así así que pues bueno miren como pueden ver tienen un tallo súper grande lo que vamos a hacer es que vamos a cortar aquí en esta parte de aquí porque estas también las vamos a estar utilizando en otra manualidad porque les voy a dejar otro videito y otra idea vamos a cortarlas aquí ahí y las vamos a dejar con ese tallo si es que ocupamos recortarlas un poquito más pues lo vamos a hacer yo compré de estas una estas me costaron 5.99 estas no estaban en descuento pagué 5.99 así que eso fue lo que costaron estas les pueden poner si encuentran unas así parecidas en la tienda del dólar estaría súper bien pero pues bueno ese no fue mi caso está esta corona es más o menos el estilo como el que vamos a estar decorando toda la casa entonces pues bueno, déjenme sacamos por aquí esto y en sí vamos a necesitar, yo pienso que solamente dos yo pienso que solamente dos de estas vamos a ver probablemente sí, probablemente vamos a ver cómo cómo queda, ok, bueno ahora vamos a a a poner esta corona aquí es súper fácil y es muy sutil, es muy bonita para esta temporada de navidad me gusta que las cherries están separadas y tienen el tallito también así como rústico, eso me encanta mucho bueno, ahora vamos a quitar todo esto aquí, de estas compré creo que fueron seis creo que fueron seis pero no creo ocupar todas porque estas también las vamos a estar ocupando en otra manualidad súper bonita que vamos a estar haciendo bueno, vamos a poner lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar las cherries y lo que vamos a hacer es que vamos a meterlas así que queden como tipo déjenme les pongo esto aquí enfrente así vamos a tratar que queden así en ese en ese en ese en ese sentido cambiando de opinión pienso yo que voy a poner primero los palitos estos de de las hojitas estas yo sé que pueden ustedes comprar coronas ya hechas pero yo siempre he pensado que las cosas que uno hace con sus manitas pues no sé tienen como un significado no sé más bonito no sé me gusta a mí entonces voy a estar poniendo voy a estar colocando estas por aquí y creo que sí voy a estar necesitando las otras más grandes déjenme ver aquí ya es a su gusto a su estilo como ustedes lo quieran hacer si ustedes le quieren poner más si ustedes le quieren quitar si le quieren poner más adornitos no sé unas esferas lo que ustedes deseen ahí está sí creo que las grandes van a quedar mejor por aquí ok entonces vamos a colocar las grandes las vamos a acomodar un poco y le vamos a ir dando la forma que queremos perfecto traten de que agarre el como que se expandan para los los lados ok entonces bueno miren ahí quedó no se preocupen que en esta área de aquí lo vamos a cubrir con algo si no lo pueden dejar así no se me hace que se ve nada mal no se me hace nada mal y esta va a ser una de mis favoritas una de mis colonas favoritas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar las cherries y las vamos a colocar entre estas flores como estas ramitas estas hojas como les dije estas cherries tienen su tallo super largo no lo vayan a cortar bueno si lo quieren cortar ya depende de ustedes verdad pero yo en mi caso yo no lo voy a cortar ustedes lo ven ahí lo que yo voy a hacer es que lo voy a doblar y lo voy a meter en la corona mismo para que se quede como que asegure la cherry que pusimos ok entonces bueno como que lo veo muy muy afuera déjeme la voy a poner un poquito más adentro para que quede en donde como que en el centro entre todas estas ramitas que pusimos exacto perfecto así es como lo quiero lo bueno es que como les digo que tiene como metal ustedes la pueden acomodar como ustedes quieran pueden pasarles enlazarlas ponerles una como como entre las hojas para que se vean y en la parte de atrás las vamos a acomodar perfecto ahí quedamos miren así fue como quedó como les digo ustedes pueden acomodarla luego luego como pues vayan a querer que se vea verdad ahora lo que vamos a hacer es que yo tengo esta bolsita de piñitas y cositas igual esto fue de otoño las compre al 90% no al 80% de descuento en la tienda de Hobby Lobby y lo que voy a estar utilizando van a ser estas piñitas solo voy a estar usando tres y las vamos a colocar aquí en el centro ustedes aquí pueden no sé colocar también un tipo de letras estas se me hacen muy grandes tal vez algo pequeñito un adorno pequeño aquí quedaría muy bien pero yo voy a poner estas piñitas de aquí porque en la parte superior le vamos a estar poniendo algo más de color entonces bueno le vamos a poner estas tres piñitas con la ayuda de silicón midan miren bien en donde quieren que vaya para que no tengan problema al momento de pegarlas y se peguen súper bien ok fácilmente la puedes dejar así queda súper bonita es una corona súper sencilla no necesita mucho de de adornos nada esto es algo bien sencillo pero si tú quieres ponerle un poquito más como de vida un poco más de color vamos a estarle añadiendo en la parte de aquí arriba un toquecito de color para que veas cómo queda y tú decides si la dejas así o le pones algo más adicional para la parte de enfrente esta parte de aquí lo que voy a hacer es que voy a utilizar goma voy a utilizar pegamento y voy a utilizar esta como tipo este escarchita es una escarchita de navidad también esta la compré en Hobby Lobby también todo esto de navidad está al 50% de descuento así que pues voy aproveché en comprar mis cositas de manualidades porque esto sí me encanta este tipo de manualidades me gusta mucho y lo que vamos a hacer que vamos a poner pegamento ustedes lo pueden poner desde aquí hasta la parte de arriba ok o si quieren solamente como en pedacitos yo lo voy a hacer así voy a poner el pegamento ahí traten de poner bastante pegamento para que se pueda cubrir al momento de poner la la escarchita es como tipo un si es como una escarchita como un glitter por ahí ahora sin miedo vamos a poner esto que le va a dar un toque de brillo ok como tipo nieve como que cayó la nieve en la coronita miren me encanta esta corona para mí la número 2 que es esta es mi favorita vamos a ir colocando mis chicas así fue como quedaron nuestras coronitas fueron dos las que hicimos la primera fue esta de aquí que fue pues con las con todo esto de las cherries que las compramos en Dollar Tree que fueron aquí tengo unas que me sobraron miren ahí están esta corona se me hace súper fácil de hacer es una corona bien sencilla y bien bonita como les dije ustedes aquí le pueden añadir este toquecito de aquí si es que quieren pues que se vea algo más como que resalte yo creo que lo voy a poner lo voy a tener que pegar para que se quede ahí entonces vamos a colocarlo esto y esta de acá es como yo quiero decorar mi casa esta también le va a la decoración que quiero hacer pero esta de aquí de verdad me encantó como quedó y pues bueno espero que ustedes me dejen aquí abajo en los comentarios cuál fue su favorita ahí está miren qué hermosa que nos quedó esta lo que yo hice fue subir las cherries así como que para que se vean para arriba y no para los lados porque si no se veían como raras pero esta de aquí me encantó de verdad está súper bonita y quiero y quiero que las vean colocadas no precisamente en donde van a ir porque pues todavía no hemos decorado absolutamente nada ya ven que mi casa está vacía porque pues no tenemos nada decorado pero vamos a ponerlas en un sitio para que ustedes más o menos vean cómo quedan y pues bueno luego me dicen qué les pareció si les gustó la número uno o la número dos y de hecho sí las coronas me costaron un dólar porque estaban en diez dólares cuando yo las compré ok mis amores miren aquí va la opción número uno que es la coronita que hicimos la número uno miren vamos a colocarla aquí es más o menos para que ustedes se den una idea de cómo queda ok no es que la vamos a poner aquí pero ahí es un sitio en donde pues yo pienso que pueden ustedes distinguirla mejor se ve bonita esta de aquí es así como se ve como les digo no importa que no la rellenen tanto de todas maneras se ve rústica se ve bonita si ustedes quieren sacarle esa frase que dice cree lo pueden sacar y la van a dejar así simplemente sencillita solamente la coronita que también se vería muy muy hermosa está toda llena de los de los cherries y como les dije esto es simplemente una corona que nos quedó hermosa y muy muy económica que es lo mejor de todo y hecha con nuestras propias manos ahora vamos a ver la segunda opción vamos a quitar esta de aquí y vamos a colocar la número 2 que les digo que pues bueno pensé que la número 1 iba a ser mi favorita pero creo que la número 2 va a ser mi favorita como la ven ustedes díganme ustedes que piensan ya que la ven ahí yo creo que esta se ve súper bonita estos brillitos que le pusimos asemejando que fuesen como tipo nieve la hace ver muy hermosa y las piñitas de ahí también le quedan espectaculares pues miren así es como se ve esta coronita realmente está hermosa no puedo esperar ya para poner las decoraciones en la casa miren y ustedes pueden ponerle no sé alguna frase hay unas letras tal vez algún muñequito algún reno pero a mí me gusta así como está así me parece muy bonita probablemente le subo un poquito más de los para que no se vean tan a los lados y se vea como está pero definitivamente me encanta me encanta este tono de aquí le da un no sé es un acabado como cálido y en sí también un poco más colorido no sé me gusta mucho esta de y bueno mis amores ahí ustedes me dejarán saber si les gustó la número 2 o la número 1 muy fáciles de hacer en este tiempo que pues uno se comparte con la familia y con los seres queridos yo pienso que algo hecho por nuestras manos y que te halaguen y que te digan ay que bonita ¿dónde la compraste? no yo la hice sí yo la hice y pues bueno espero que este video te haya gustado espero que estas manualidades te sirvan te sirvan para distraerte para pasar un ratito dedicarte ese ratito a tipo música y haz tus manualidades y no te olvides de seguirme por mis redes sociales envíame tus fotitos para ver cómo te quedaron tus coronitas y regálame un like al video si te gustó no te olvides de suscribirte al canal y pues bueno chicas y mis chicos yo me despido muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima besitos y y y y y y y y y Gracias.